... Buenos días, vamos a dar inicio a la reunión de la fecha de nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y hay que aquilatar el número de reunión que es 280, muy bien, el señor Carrera está, como se dice, con las pilas puestas, está mosca. Muy bien, vamos a tomar la lista del caso. Gerente Municipal Encargada, señora Gloria Corbacho Becerra, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, Enrique Pasano Sarabia, Superfecta Distrital de Miraflores, señora Justina Prado Roca, Comisario Miraflores Comedante PNP, Jorge Maguiño Porras, Jefe de la Divincri Sur 1, Comandante PNP, Hugo Alvis Úñiga, Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, Fran Chan Campos, Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación del Comandante PNP, Saúl Luján, el señor Juan Carlos Ortega, Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas, Comisario de San Antonio Mayor PNP, Percy Azpajo Mederos, Comisario de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Lascó, Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Ergen Bosman, Fiscal Provincial de la Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yanet Bernal Loaiza, Fuerza del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Adela Juárez Nuzmán, Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia, Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra, Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte, Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos, Director del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Javier Borguer Cáceres, Directora UGEL número 07, señora María Saldaña Usco, en representación el señor Alonso Ortiz, Alcorón, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos entonces por instalada la sesión, esta es la sesión número 43 de lo que va del año, y como bien se dijo al principio, la número 280 desde que iniciamos nuestra sesión en el año 2011. Eso es muy importante porque como comité nosotros tenemos una práctica que se denomina Miraflores 360 grados, todos juntos con la seguridad ciudadana. Y hoy tenemos la incorporación de un nuevo miembro al comité, tenemos también la presencia de la doctora, la fiscal, la doctora Yanet Bernal, que va absolutamente a tener una participación importante, porque tenemos programada una exposición del Banco de Seguimiento Delictivo, y eso es muy importante porque pasa por la fiscalía sin duda, hay que ver cómo van las cosas en ese aspecto. Ahora, si yo tuviese que preguntar, antes de entrar a la jubilamentación que vamos a tener en breve, si tuviese que preguntar cuáles son los ejes de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, estoy seguro que más de uno va a levantar la mano y me va a decir, el primer eje, alcalde, es el compromiso, y ese es el eje fundamental. Entonces yo quiero reiterar que sobre la base del compromiso nosotros construimos todo lo demás que se hace desde el comité para el beneficio de la comunidad Miraflorida. Pero a su vez este eje del compromiso nos lleva a otro eje que es fundamental, que si bien es cierto a veces conceptualmente no lo tenemos en la mente, si lo sabemos y si lo actuamos, porque es la activación de toda la sociedad o la sociedad representada en el comité para la toma de decisiones respecto del tema relacionado con la seguridad. Y otro de los temas, otro de los ejes fundamentales es el uso de la tecnología en la información y en las comunicaciones. Dentro de un momento vamos a poder ver, dentro de lo que es la exposición del señor César Castillo, cómo hay información que se acopia, y se acopia fundamentalmente utilizando tecnología. Y eso es muy importante. Y el último eje es el eje que tiene que ver con la retroalimentación de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y eso lo hacemos todos los días viernes aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudad. Pero esta retroalimentación tiene que ver con un tema de trabajo de prevención. Y eso es lo que se hace en el Comité Distrital de Seguridad Ciudad. Entonces, conceptualmente tenemos el tema del compromiso, el tema de la activación de todo el aparato, de toda la sociedad en el trabajo que se está haciendo, apoyados en la tecnología y para poder generar lo que es prevención. Entonces, por favor, yo quiero que estos cuatro ejes los tengan muy claros al momento de participar, de actuar, de desarrollarse como miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Creo que todos lo sabemos, todos lo tenemos muy claro, pero siempre es bueno hacer un recordaris. No en vano se producen las cosas, no en vano podemos tener este espacio de conversación. También saludamos la presencia de nuestro exteniente alcalde, hoy congresista, el doctor Gino Costa Santolaya, que siempre con su participación nos genera aportes importantísimos desde la perspectiva de lo que es la seguridad y cómo esta se conceptualiza en distintos ámbitos de nuestro país y del extranjero también. Entonces, bienvenido una vez más, Gino, acá a tu casa, a pesar de que tú ya estás en otras funciones, pero esta es tu casa. Muy bien, dicho esto, vamos entonces, antes de que nada, a proceder a la juramentación de... Tenemos un nuevo miembro que es justamente el doctor, el director del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, el doctor Javier Berger Cáceres. ¿Está bien dicho el apellido? ¿Es Berger o Boerger? Borges, 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 no como Borges, sino Borger, Borger, muy bien. ¿Cuál es el origen del apellido? Alemán, lo sospeché desde un principio. Muy bien, vamos entonces a la juramentación. Se va a proceder a la juramentación del doctor Javier Berger Cáceres, director del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. A cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Digital de Seguridad Ciudadana. Doctor Javier Berger Cáceres, director del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. ¿Juro usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y hacer todas las tareas que se le han encomendado? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien. Y si no, que se lo demanden. Bienvenido al comité. Gracias. De esta manera queda incorporado oficialmente el doctor Javier Berger Cáceres, director del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, al Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Continuará con la reunión el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y presidente del comité. Muchas gracias. Ahora nos toca darle el uso de la palabra al señor Enrique Pasano, que está encargado de la Secretaría Técnica esta mañana. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Miembro del comité, muy buenos días. Amigos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Cumpliendo con los encargos de la semana pasada, se continúan con los operativos de las tres áreas de orientación a los cambistas en temas de seguridad, sobre la verificación de los chalecos identificatorios y los QR, y asimismo el uso correcto de los pulsadores de emergencia. Se continúan con las charlas los días martes y jueves de cada semana por parte de la primera y segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores en el auditorio del Estadio Manuel Bonilla, con referencia al personal de Serenazgo, Movilidad Urbana y Central de Alerta Miraflores, en el tema de indicarles cómo se viene desarrollando la problemática en el distrito y la identificación de los hurtos agravados, hurtos simples, rugos agravados y rugos simples, con un total de efectivo por cada charla de 50 serenos que concurren los días martes y jueves. Asimismo, los días lunes en el Consejero de la Municipalidad se siguen viniendo las reuniones con los fiscales provinciales de la primera y segunda Fiscalía de Miraflores, tratándose temas concedientes a las comisarías y a la División Criminalística de Miraflores para poder limar cualquier situación que se presente. Como todos los jueves, a las 17 horas, se hacen las reuniones operativas estratégicas con los comisarios, con los jefes de escuadrón de emergencia, los mismos jefes de área, el que habla, y el jefe de la central, a fin de efectuar las estrategias a realizar para prevenir cualquier ilícito penal que pueda ocurrir en la jurisdicción. Asimismo, el señor alcalde cumple en informar que se ha puesto a disposición de la PED a seis operadores de la central de alerta Miraflores a fin de que estén en la central de control de la PED para las reuniones de la próxima semana de la PED. Esto está integrado a nuestro sistema de vigilancia de la central de alerta Miraflores y se encuentra integrado al sistema que llevará el monitoreo del evento de la PED. La integración se dio con todas las medidas de seguridad a fin de proteger la información. Es todo hasta el momento, señor alcalde, que se viene cumpliendo la ley. Muy bien, alguna intervención de algún miembro del comité, alguien que quiera hacer algún comentario sobre lo hecho. Señor Lino Costa, tiene usted la palabra. Gracias, alcalde. Solo por curiosidad, las reuniones de los lunes en el consejío con los fiscales, ¿a ellas también participa, asiste la Divinque? Sí, doctor, la Divinque también está asistiendo. Muy bien, antes de continuar, el comandante Alvis ha pedido autorización para ausentarse. En el momento que usted lo considere pertinente, puede seguir con el trámite que tiene que hacer ahora. Muy bien, señor Carrera, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor alcalde. Buenos días, vecinos, compañeros todos. Señor Pansano, una ampliación sobre lo que usted ha dicho. Nosotros hemos facilitado seis operadores de cámaras de nuestra central de alerta Miraflores a la central de la PEC, ¿cierto? Eso un poquito podría ampliarlo porque me enorgullece que nosotros estamos brindando personal para un evento tan grande que es internacional. Sí, es correcto. Seis operadores de la central de alerta Miraflores que ya han participado en la Junta de Gobernadores están a disposición de la PEC para el monitoreo de las cámaras que están interrelasadas con la central de alerta Miraflores a fin de monitorear cualquier situación que se pueda presentar durante el gran evento que somos nosotros partícipes de acá en AP de Miraflores. Contestada la inquietud. Muy bien. No tenemos más preguntas al señor Pansano. Me habían dicho que el señor Borger quería hacer una intervención. Tiene el uso de la palabra. Ahora adelante. Gracias. Señor alcalde Jorge Muñoz. Autoridades civiles, policiales y demás miembros que conforman este comité. Antes que nada quiero agradecer la bienvenida a tan importante comité que no hace pues más que plasmar un pedido de la gente de la seguridad ciudad. Brevemente para manifestarles lo que bien se dijo a un principio el compromiso y la buena voluntad de asistir a estos a estas importantes reuniones los viernes. definitivamente mi sector del hospital en esta jurisdicción juega también un rol muy importante. Y tienen este el compromiso no solamente mío sino de los trabajadores de mi hospital. Justamente con las diferentes entidades y autoridades que se encuentran acá vamos a ir poco a poco conversando y mejorando este tipo de relación que han tenido con el hospital. Una vez más les agradezco a todos. Muy bien, muchas gracias. Reiteramos la bienvenida. Este es un comité muy dinámico donde se trabaja muchísimo. Hay muy buenos frutos. Pero como siempre lo hemos dicho los frutos hay que seguirlos digamos generando ¿no? Porque la seguridad ciudadana es un tema que no termina nunca. Es un asunto que todos los días hay que estar sobre el caballo. Hay que tener el compromiso, la voluntad, el trabajo, la decisión. El otro día por ejemplo nos visitaba una periodista y le contábamos un poco cómo es que trabajamos nosotros y cuando yo les cuento a a las personas que no están involucradas con el comité el número de reuniones que que venimos teniendo lo primero veo caras de de sorpresa ¿no? Como diciendo será verdad y además si nos hemos reunido 280 veces 280 viernes distintos no es para calentar asientos sino para tomar decisiones el hecho mismo de estar acá nos hace a nosotros a veces cuestionar muchas de las cosas que estamos haciendo buscar cómo podemos mejorar en lo que venimos realizando y dónde está ese compromiso y dónde está la mejora del compromiso yo le contaba y con esto quiero terminar la anécdota a la periodista que por ejemplo a raíz de que nosotros tuvimos una feliz coincidencia con el señor fiscal de la nación para que nazcan dos fiscalías aquí han habido otras réplicas en otros sitios pero todo es perfectible todo es mejorable porque recuerdo también creo que fue justamente la doctora Yandel Bernal que dijo un día que los delincuentes son conocedores de todas las argucias que pueden existir y que se escapaban cuando no habían defensores de oficio al servicio de ellos entonces eso nos llevó a tocar una puerta más en el Ministerio de Justicia y hoy tenemos un defensor de oficio que trabaja y hace que la fisura no esté y fíjense la generosidad del señor comisario que dijo acá tenemos un espacio para albergar o para acoger al defensor de oficio entonces todos van poniendo el hombro y todos van queriendo sacar las cosas adelante conversar con el comandante Alvis el otro día tenemos un anhelado convenio que no nace pero estamos empujando para que esto pueda nacer algún día no hemos perdido la fe y seguiremos ahí en la noche estábamos en la compañía de bomberos número 28 mientras que se desarrollaba el partido de fútbol con los bomberos entregándoles 34 colchones y los implementos accesorios de los colchones para que las cuadras de las guardias puedan tener las comodidades del caso me comentaba el señor Javier Ergen que los colchones que tenían tenían más de 19 años y después me invitó a verlos y la verdad que tenían más huecos que la luna era una cosa impresionante subidas y bajadas uno como puede descansar y como puede hacer su servicio después si no tienen las comodidades entonces lo que buscamos aquí es tratar de poner el hombro para dar las mejores comodidades las mejores herramientas a todos los miembros de este comité y que seamos exitosos porque el éxito de cada uno de nosotros va a ser el éxito de nuestra sociedad también el éxito de todo el comité va a generar un éxito y un impacto y una mejora y un valor público en la sociedad entonces eso es lo que estamos trabajando eso es lo que queremos es un compromiso absolutamente claro de parte de todos y yo lo reitero y lo digo porque hoy tenemos un nuevo miembro y veo que viene con toda la buena voluntad de trabajar y estoy seguro que así va a ser y que duda cabe es importantísima el accionar tanto el director como de todos los miembros del hospital Casimir Ulloa como es importantísima la participación de todos los miembros de los comisarios de todos los oficiales que se han adscrito a este comité que de repente no tienen una jurisdicción directa aquí en el distrito pero están trabajando y están comprometidos la sociedad civil y todas las personas que están involucradas entonces hay que seguir en esa línea voy a cerrar este paréntesis porque quiero darle el uso de la palabra al señor César Castillo que ha estado trabajando en el banco de seguimiento delincuencial quiero que nos haga una breve exposición y después la intención de esta exposición es que nosotros podamos cuestionar este producto y que lo mejoremos todavía cada vez más y donde están las cosas que todavía nos pueden representar alguna oportunidad de mejora adelante señor Castillo señor alcalde buenos días señores integrantes del comité tengan todos muy buenos días hoy traemos al comité un trabajo un resultado que ya viene del año pasado y este es el primer producto de este año de la fecha de enero a junio de 2016 es un trabajo que se ha venido realizando con las comisarías de Miraflores San Antonio y las dos fiscalías provincial penal del distrito de donde se recibe la información o los canales de los diferentes canales con los que cuenta la gerencia de seguridad a través de su plataforma la central de Arta Miraflores para poder tener esta cifra que pueden visualizar en pantalla es a través de las llamadas telefónicas que nos hacen los diferentes vecinos ciudadanos las intervenciones directas que tiene el personal de Serenazgo de Miraflores a través de las redes sociales justo lo que mencionaba el alcalde hace un momento del uso de las tecnologías las aplicaciones móviles el patrullaje integrado y a través del sistema de las cámaras de vigilancia las que cuenta el distrito bajo toda esta recopilación de información es que se llega a la captura o a la intervención de unas personas el Serenazgo de Miraflores ha intervenido a 270 personas esas 200 personas fueron derivadas a las comisarías del distrito las comisarías tienen reportan 154 personas de las cuales 116 son de la comisaría de Miraflores y 38 de la comisaría de San Antonio esas ambas cifras es lo que suma 154 personas intervenidas ¿a dónde van esas 154 personas intervenidas? 12 a la división de requisitorias porque en su momento de su intervención ya presentaban requisitoriados 12 personas van a esa división 31 de las 154 31 van a los juzgados de paz y a los juzgados de familia y 111 pasan a la fiscalía provincial penal las fiscalías de Miraflores continuamos por favor lo que nos muestra en cifras ya la fiscalía son 135 personas detenidas 135 personas detenidas vienen no solo de la comisaría de Miraflores en Antonio de la comisaría de Miraflores son 93 y 18 de la comisaría de San Antonio solo un momento para retroceder el cuadro anterior estaba mostrando que 111 pasan a la fiscalía provincial penal correcto esos 111 continuamos por favor son las sumas de las dos comisarías 93 de la comisaría de Miraflores y 18 de la comisaría de San Antonio adicionalmente también la fiscalía recibe información no personas detenidas de Divitrac de la Divincri y de Turismo Lima Sur de Divitrac 12 personas de la Divincri 13 y de Turismo Lima Sur 1 persona eso todo esas sumatorias hace 135 personas detenidas en el detalle de esas 135 personas detenidas ya en el en el en el trabajo de la fiscalía 67 personas eh han sido remitidas al poder judicial 32 eh están en procesos procesos archivados 35 en procesos de investigación y una fue derivado al jugado de paz la sumatoria de todo eso es las 135 personas detenidas no es es ya el producto del detalle del trabajo de la fiscalía hoy en día ya nos encontramos eh trabajando con el observatorio de la criminalidad del ministerio eh público ¿no? para poder este hemos sombreado las 167 personas que han sido derivadas al poder judicial para continuar ¿no? este con la línea en el tiempo ¿no? y poder cerrar el ciclo el ciclo de este banco de seguimiento delictivo hasta ahí hemos podido llegar al culminar digamos esta primera parte de este trabajo que hemos venido realizando con las comisarías con la fiscalía eh provincial penal en el distrito de Mía Flores si hubiera alguna pregunta si, si hay varias preguntas en realidad yo quisiera tomar la iniciativa porque lo que se trata es de tener un producto súper afiatado y que no tenga ninguna para la expresión ninguna tisura y que nos sirva para poder visualizar el tracto desde el momento que se detiene una persona ¿verdad? no me queda muy claro cómo es el proceso de detención cuántas personas son detenidas porque después de un rato llegamos a este número de 135 y se dice 135 detenidos después le voy a pedir que regresemos al cuadro donde aparece el número de 135 detenidos porque honestamente veo que no son 135 detenidos ya a priori puedo llegar a esa conclusión pero quiero ir a antes de enero a junio de enero a junio hay un trabajo que se ha realizado producto de intervenciones de las dos comisarías y el serenazo ¿cuántas personas son detenidas en el global? bien en esta gráfica vamos a explicar un poquito más a detalle el cuerpo de serenazo solo el cuerpo de serenazo de Miraflores interviene 270 personas es la primera cifra que mostramos las comisarías las comisarías intervienen 154 personas pero en conjunto en conjunto en el trabajo del patrullaje integrado entre las comisarías y el serenazo intervienen 53 esa es la cifra que llegamos a a tener a 271 personas intervenidas ¿no? ese es el ese es el global de todo esas 371 personas esa es la de ahí yo creo que aquí podemos comenzar a perdernos con un bosque no muy claro porque si sumamos y ayúdenme por favor los que son matemáticos 270 más 154 ahí ya pasamos los 400 estamos en 424 ¿verdad? claro hay una hay una si vemos duplicaríanos también estamos contando a una persona dos veces lo que tendríamos que decir entonces es lo de abajo lo que está en los círculos amarillos hemos intervenido solamente en serenazgo a 217 en la policía 101 pero un trabajo conjunto de patrullaje integrado en confusión son 53 lo cual nos da una cifra de 371 lo de arriba nos puede llevar a confusión entonces esa es mi primera crítica cuando presentamos las cosas tenemos que ser absolutamente claros porque si no después alguien nos puede decir ¿sabe qué señor Castillo o señor alcalde o quien estoy hablando esto lo están maquillando o lo están manejando con las cifras hay que ser muy cuidadosos la gente es muy muy crítica cuando se presentan cifras entonces por favor nos concentramos en el tema de los 217 con 53 en conjunto y 101 si alguien quisiera ser crítico podría decir oigan el patrullaje integrado tiene un número todavía bajo 53 detenidos en vez de los 101 de un lado y 217 en el otro entonces es otro de los temas a reflexionar pregunto de estos 371 ¿cuántos han sido derivados a la fiscalía? bien si ese es nuestro universo nuestro universo es 371 por eso hay que hay que trabajar con el 371 como el universo y de ahí hay que ver cuántos han sido derivados a la fiscalía o a dónde se han ido porque no todos van a la fiscalía no eh eh continuo bien eh las cantidades eh son las mismas no hay ninguna variación continuo por favor a ver a ver otra vez ya veo manos levantadas fíjense desde el momento que hay manos levantadas quiere decir que el mensaje no es claro vamos a dar el uso de la palabra primero vamos a comenzar con las damas con la doctora Diana Infernal después le vamos a dar el uso al comisario que me parece que el señor congresista también ha adelantado la mano y el señor Carrera en ese orden adelante por favor buenos días con todos eh yo solamente quisiera para que se entendiera un poco mejor la exposición yo bueno yo lo entiendo al expositor pero capaz hay muchas personas que no la logran entender eh primero tendremos que definir la diferencia entre intervenido y detenido no es lo mismo eh se puede intervenir para procesos de identificación se puede intervenir no sé porque está requisitoriado se puede intervenir porque ha habido una capaz una pelea ¿no? menor si se quiere en la calle ¿no? y no necesariamente todos los intervenidos van a ser detenidos ¿no? en primer le puedo hacer un pequeño excelente aporte creo que es un excelente aporte que tiene que estar en la exposición lo primero entonces los 371 son intervenidos no detenidos primer buen aporte y para eso estamos respondiendo así es eh si alcalde vamos a llegar al cuadro que yo mencionaba ese que aparece con 135 detenidos que quiero verlo en un momento más profundamente doctora por favor si ahora de esos 371 intervenidos eh la están incluidos los detenidos dentro de los 371 ¿no? ahora los detenidos los únicos que detienen es la policía ¿verdad? porque considera la policía que hay un delito ¿no? en los otros casos la policía no va a detener posiblemente solo los intervenga eso por un lado ahora a la pregunta que usted decía ¿no? con razón de que por qué capaz los serenos intervienen más que la policía ¿verdad? me parece que hace un momento usted hizo no tanto por ahí sino en el si vemos nosotros la de esta teoría de conjunto que nos hace recordar la época escolar vemos que hay una parte donde se intersecan las intervenciones y dice 53 entonces decía que de repente con ojos de crítico a lo que estamos realizando nosotros alguien podría decir el patrullaje integrado es bajo porque eso es una intervención en conjunto planteo eso planteo eso aquí no hay dueños de la verdad pero estos cuadros pueden ser interpretados de distintas maneras por eso al principio decía tenemos que tener una sola cifra no la cifra de 270 más 72 más 154 ahí nos perdemos el bosque se hace muy frondoso tenemos claramente que el universo son 371 magnífico porte no de detenidos sino de intervenidos por eso lo hemos colocado ahí intervenidos solo para terminar y que continúe su exposición un minutito nada más ya de los 371 intervenidos vamos a encontrar dentro de ese grupo a los detenidos ¿no? ahora de todos los que son detenidos todos aquellos que son detenidos catalogados así son puestos a disposición de la fiscalía todos los detenidos solo una pregunta para digamos para tener claro esa descripción que usted está haciendo usted dice que de los 371 solo son detenidos 154 me pregunto si es así porque puede ser digamos que una parte de los intervenidos por el serenazgo terminen siendo son llevados a la policía y se quedan como detenidos así es así es digamos todos esos 217 intervenidos son solo intervenidos o una parte de ellos se transformarán en detenidos y la pregunta es si los que se transforman en detenidos ya están en los 101 o en los 154 que tiene la policía o si son adicionales a eso eso habría que establecer también así es es correcto dentro de los 217 va a haber un pequeño grupo también que después se van a convertir en detenidos aparte de los 101 también que después también se van a convertir en detenidos digamos el dato tendría que ser cuántos de los detenidos han sido detenidos por trabajo en las comisarías y cuántos detenidos llegan intervenidos por parte del serenazgo y se transforman en detenidos ese también sería un dato adicional que digamos el flujo debería poder establecer gracias eso es todo nada más como para que se puedan entender mejor la exposición claro definitivamente repito este es un producto que es novedoso es un producto que no lo ha concebido nadie lo hemos concebido nosotros aquí en casa pero hay que probar el producto y que el producto tenga una expresión que sea indubitable fíjense como al principio con algunas cosas con algunos cuadros hemos tenido algunas dudas razonable tener las dudas y por eso se plantea y para eso estamos tratando de si me permiten la licencia de galvanizar el producto vamos a tratar de que salga lo mejor posible me parece que el comisario también había pedido el uso de la palabra del comisario Marino ¿verdad? adelante por favor gracias señor alcalde buenos días con los integrantes del CODICET bueno estoy viendo el conjunto como indicó el señor César Castillo 53 intervenidos por patroviaje integrado es un 35% de los 154 detenidos que hemos tenido yo considero que 35% es un número considerable para patroviaje integrado atendiendo de que solo hay un efectivo con un sereno o sea no tiene la misma capacidad operativa que pueda tener una tripulación policial propiamente dicha un número considerable de 53 intervenidos de 154 es el cual porcentaje es el 35% aproximadamente eso es lo único que como usted no le pareció que era muy poca la intervención por parte del patroviaje integrado no no me han entendido no es que a mi no me haya parecido me pongo me pongo el gorro de un crítico que ve esto y dice ¿por qué tampoco? yo quiero quiero que veamos esto con ojos críticos si lo vemos con nuestro gorro de casa vamos a decir espectacular excelente vamos a aplaudir es un buen trabajo pero hay que verlo también como lo vería un crítico y entonces el crítico podría ser muy poco y ahí está la respuesta la respuesta al crítico oiga señor esto es el 35% y no es no es poca cosa y no es poca cosa la cifra de 371 y no es poca cosa porque nosotros podemos saber cómo ha sido de qué comisaría viene cuántos pasaron a la fiscalía cuántos se les ha procesado o sea eso no existe en ninguna otra municipalidad ni en ningún otro comité entonces lo que queremos es que esto sea muy potente y que no hayan dudas así es sí señor Pasano y el señor congresista para respetar el orden de intervenciones porque está hace rato levantando la mano sí doctor así mismo también en este trabajo se está viendo de otras unidades que pasan en calidad de detenida fiscalía por eso que también aumenta el número de detenidos tal como la Divincri o la Vitrat y turismo que también ponen a disposición a personal detenido eso también se está viendo en el trabajo de otras unidades aparte de las comisarías de Mielaflores y San Antonio ya pero aquí estamos con un universo solamente nuestro inicial serenazgo serenazgo policía nacional y trabajo conjunto ¿no es cierto? esos son los 371 que tenemos y después vamos a ver en qué momento entran a jugar estos otros digamos vamos a decir derivados a la fiscalía por otras partes ¿no? muy bien doctor Costa gracias alcalde solo digamos también no es crítica me parece sensacional que tengamos que tengamos hecho y como dice el alcalde hay que ir sacando de todo el jugo y toda la información que podemos entonces el 53 es bien interesante porque eso es lo que lo que hace el patrullaje integrado ¿no? y yo creo que para la policía también es interesante saber esos 101 detenidos ya sabemos que los 53 vienen del patrullaje integrado o sea del trabajo de la policía en la calle con el serenato ¿cuántos de los 101 son del trabajo de la policía en la calle sola y cuántos son detenidos digamos intervenidos intervenidos este de otra de alguna otra manera porque ¿no es cierto? se supone que tendrían que ser intervenidos en la calle en flagrancia ¿no? o podrían haber intervenidos ahí por cumplimiento de mandato judicial también por ejemplo o sea digo el desagregado ahí de categorías también sería muy útil para saber de dónde llegan esos detenidos y cómo son detenidos creo que a ustedes les interesa y en el caso del serenazgo creo que lo que más nos interesa saber es esos 217 ¿no es cierto? ¿cuántos de esos 217 intervenidos se transforman en detenidos? ¿no? y si estamos interviniendo innecesariamente un montón de gente que después la dejamos libre y que no debían haber sido intervenidos por ejemplo podría ser una una conclusión pero no basta saber esos 217 si no sabemos qué ocurre con ellos y si todos quedaron en libertad ¿por qué quedaron en libertad? porque de repente como digo no debían haber sido intervenidos si no se transformaron en detenidos así es hay una explicación a todo ello este producto de ese trabajo si bien es cierto comenzó en una etapa primaria solo con el cuerpo de seguridad ciudadana relativamente solamente con el equipo de estadística de la central de Arta Media Flores el año pasado pero después se presentó a las comisarías para poder trabajar y con las dos comisarías gracias al apoyo de los comisarios tanto de la comisaría Media Flores y comisaría San Antonio y ya teniendo a la fiscalía a partir de octubre del año pasado fue interesante comenzar a sacar un primer resultado en conjunto y trabajándolo de repente interrumpiendo las reuniones de los lunes se iba presentando este producto para llegar a un buen final en en esos trabajos es donde detallamos justo lo que está la interrogante que tiene el señor congresista de aquel producto si lo intervinió el serenazgo esa misma cantidad pasó a la policía y esa misma cifra cuántos pasaron a la fiscalía y en cuál fue su última sentencia y en qué grado están al final pero también hay un trabajo del solo nos enfocamos en esa pequeña cifra pero también hay un trabajo mayor que también hacía la policía que justo lo mostramos que es 101 y también hay un trabajo adicional que que recibe la fiscalía que que no solamente era información que recibía de la comisaría de San Antonio sino también que recibía información como lo mostré de DIVITRAC de la INICRI y de del área de turismo entonces por eso que al final decidimos mostrar esa plantilla y agregarla una hora de interrupción pedida por el señor congresista gracias alcalde yo insisto en ese dato de qué pasó con los 217 intervenidos porque todo el trabajo posterior que hacen ustedes es con los 154 detenidos en la policía sobre esos 154 sí sabemos qué pasó así es pero no tenemos idea que digamos qué pasó con con esa parte digamos del trabajo del serenazgo que ya no aparece en los detenidos de la policía de los intervenidos qué pasó esos intervenidos cuántos de esos por eso digo cuántos de esos porque muchos de los intervenidos pueden haber sido parte de esos 101 que son detenidos por la policía fuera del trabajo de patrullaje integrado hay todo todas las cifras están dentro de eso para no contar doble digo yo es una yo entendería que ahí no se tocan verdad son cosas distintas porque no no se está duplicando eso no 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 se está duplicando no hay muy aparte de todo esto está materializado hay un sistema hay un cruce de información hay un conteo de uno a uno hay fichas acá traemos ya un un diseño preparado que lo hemos hecho digamos en consenso a través de las reuniones de los lunes donde pido a veces autorización para poder mostrar los avances pero dentro de esas cifras de esos 154 disculpen también está la cantidad de los intervenidos que en algún momento hizo el cuerpo de serenado lo que simplemente como esto es un formato que decidimos al final mostrarlo no decidimos sacar eso pero lo tenemos no podemos diseñarlo adicionalmente yo creo que hay que seguir afiatando el tema para poderlo mostrar y seguir cuestionando el asunto el señor Ortiz ha levantado la mano le damos la palabra a señor Carrera muchas gracias señor alcalde señores miembros del CODISEC me parece que es un trabajo muy interesante muy importante la estadística nos sirve para tomar decisiones a mi me surgía una pregunta más allá de las dos categorías de intervenidos y detenidos dentro de los detenidos pueden ser detenidos por 24 horas por un día dos días y una tercera ¿cuántos llegan a la cárcel? ¿cuántos son recluidos? ¿cuántos digamos para tratar de ver todo el proceso cuántas de las personas que son primero intervenidas luego detenidas llegan finalmente a ser digamos llevadas a prisión efectiva? bien a ver esa es una pregunta muy interesante porque es hacia donde tenemos que ir efectivamente a ver que no se que no se nos escape nadie que no hayan personas que después de que ha habido una magnífica labor de intervención posterior detención calificación del delito y todo en algún momento terminen pues impunes en la calle ¿no? eso es lo que queremos nosotros poder medir entonces esa es la pregunta final que le da el sustento a todo este trabajo pero había también algunas preguntas preliminares que son buenas para hacer respondidas justo ese es hacia donde vamos doctor en algún momento no pensábamos llegar a a este cuadro final porque primero estábamos en algún trabajo primario solo con el cuerpo de serenado y nos dábamos ideas me acuerdo que esa exposición fue en el 2012 13 el año pasado ya con las comisarías presentamos un producto un poquito más trabajado ahora ya con el trabajo de la fiscalía nos permite llegar a poder entender este tipo de resultado ¿no? que es muy interesante pues a la pregunta que nos hacían es hacia donde ya están yendo ya ese es ya el proceso final 67 personas que han pasado ya al poder judicial ya ahí le dan el otro proceso 32 en proceso archivado 35 ya están en proceso de investigación y uno fue derivado al jugado de paz ¿no? entonces ya es ya está en un en un proceso final ya lo otro es lo que recién hemos comenzado a trabajar a través con el ministerio público la doctora Janet Bernal ha pedido el uso de la palabra pero yo después de su intervención quisiera regresar a este cuadro porque este cuadro me genera algunas dudas adelante por favor sí quisiera dar respuesta a la intervención anterior veo que me parece excelente el trabajo que se está haciendo la estadística que se está presentando acá la municipalidad para muchos capaz son meramente números pero este trabajo que vienen haciendo ustedes es un gran trabajo implica un gran esfuerzo yo los he visto personal de la municipalidad que está días y días en la fiscalía ¿no? y supongo que también ha estado en la comisaría y en otras dependencias no es fácil por supuesto que todo trabajo se puede mejorar como es este que se puede también hacer un cuadro respecto de las prisiones preventivas de las sentencias que sean efectivas o las sentencias con comparecencia ¿no? o con pena suspendida mejor dicho la estadística a la respuesta del señor que ha intervenido hace un momento no la tenemos acá pero yo quisiera hacer un aporte o sea decir más o menos cómo se viene trabajando en la fiscalía eso capaz sea para un próximo trabajo para completar mejor ¿no? la información que tenemos acá de los 67 casos que son puestos a dispos los 67 casos que son remitidos al Poder Judicial aproximadamente la mitad de esos casos son puestos son denuncias que formaliza tanto la primera como la segunda fiscalía o sea de esos 67 más o menos mi despacho habrá presentado casos ante el Poder Judicial unos 30 a 32 casos al igual que la segunda fiscalía de esos pongamos 32 casos un 90% de esos casos de esos 32 pongamos son puestos a disposición del Poder Judicial a través del proceso inmediato que es un proceso rápido que permite obtener sentencias condenatorias incluso en 48 horas más o menos entre enero y junio nosotros habíamos puesto unos 25 casos a través del proceso inmediato del Poder Judicial de esos 25 casos todos prácticamente han sido con sentencias condenatorias ya tenemos un caso ahora último que no lo tengo no lo tomo en cuenta porque no es no está ante ese periodo de enero a junio donde el juez no nos ha dado la razón y nos hemos ido a través de un proceso común el juez de proceso inmediato no nos ha dado la razón y nos hemos ido a través de un proceso común pero de enero a junio puedo decir que todos los casos han terminado con sentencias condenatorias o sea es un éxito el proceso inmediato ahora de los casos que nosotros llevamos al proceso inmediato el 98% de los casos que llevamos al proceso inmediato son por hurtos agravados en grado de tentativa casi ninguno es consumado siempre se les interviene a las personas antes de consumar el delito con el bien en materia de sustracción entonces de esos 35 casos pongamos que se han visto de enero a junio a través del proceso inmediato no todos son con pena efectiva o sea los condenan en promedio más o menos de unos 3 años de pena privativa y libertad a esas personas pero no todos son internados en un centro penitenciario ¿por qué? porque la gran mayoría de estas personas ¿no? un 70% de estas personas que vienen a cometer el delito de hurto agravado acá en Miraflores son primarios no tienen antecedentes entonces los jueces a una persona primaria le dan la oportunidad ¿no? de que se puedan resocializar de que puedan tener otra actitud reivindicarse si se quiere y por eso es que le dan una pena suspendida de las personas que tienen antecedentes es decir que son habituales o son residentes ya tienen denuncias anteriores esas personas la fiscalía tanto la primera fiscalía como la segunda fiscalía siempre les pide prisión a esas personas y siempre una pena efectiva esas personas si van presas y tenemos también buen número de personas que están presas en un penal ahora los datos exactos ahorita no lo tengo tendríamos que trabajar en eso y efectivamente traerlo acá para una próxima exposición porque realmente es interesante el trabajo acá tanto con la policía como con los serenos y la fiscalía es un trabajo en conjunto que está está rindiendo éxitos el año pasado cuando llegamos justo para las fiestas navideñas hemos tenido un montón de detenidos con el comandante no me dejará mentir no realmente un sinnúmero detenidos hemos trabajado duro desde noviembre ya y diciembre estamos ya en noviembre y por lo menos estas dos semanas ya casi de noviembre no veo que haya tantos detenidos como el año pasado entonces esperemos todavía no llegamos a navidad esperemos vamos a ver cómo nos va pero yo creo que el mensaje que está dando a la ciudadanía y a la delincuencia acá en Miraflores es si tú cometes un delito te vamos a caer con todo el peso de la ley o sea acá no le perdonamos a nadie la comisión del delito si es un detenido se pone a disposición a no ser que sean delitos de vagatela donde calce el principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio donde ahí sí se da libertad que son por ejemplo los detenidos por conducción de estabilidad o hurtos simples eso sería todo gracias doctora muchas gracias muy valiosa su intervención y que creo que lo que hace es justamente hacer que el producto sea todavía mucho más sólido de hecho mientras que se discutía o se conversaba esto que usted estaba mencionando por ejemplo algo que podemos nosotros rescatar a favor del trabajo no solamente es lo último que acaba de decir que hay menos situaciones de detención porque hay más prevención sino también el tema de que muchos de los delitos que se procesan no se terminaron de consumar y no se terminaron de consumar no porque los ladrones se cansaron en el camino sino porque les cayó la policía o les cayó el serenazgo es un punto buenísimo entonces ese porcentaje también deberíamos de tenerlo dentro de nuestras estadísticas para poder decir mostrar defender el producto y todas las cosas que estamos haciendo otra de las cosas que también de hecho debe fluir de estas estadísticas es de donde provienen los delincuentes el otro día me preguntaba una periodista si teníamos información y le dije que si la teníamos porque yo no la tenía a la mano de donde provenían los delincuentes la mayoría de los delincuentes otro dato que se da que es muy valioso es que la mayoría son primarios entonces también hay una situación donde vemos claramente que quienes están dando vueltas por acá de repente no son los más peligrosos por varias razones habría que analizar cuáles son las razones ahora yo quisiera regresar nos queda muy poco tiempo pero quisiera regresar a hacer algunas preguntas que dan vueltas en mi cabeza fíjense cuando uno no tiene preguntas quiere decir o que no ha comprendido o que está fuera del tema por lo menos hacer preguntas y creo que todos deberíamos hacernos muchas preguntas nos lleva a ver que hay un producto bueno y que nos guste ese producto y que puede ser mejorado y que debe todavía premiar ese gran esfuerzo que también reconocemos nosotros de varias horas de varios días de mucha gente involucrada sé del trabajo que están haciendo que es un trabajo profundísimo y muy valioso pero quisiera preguntar lo siguiente por ejemplo matemática simple 371 intervenidos ¿no es cierto? así hay según este cuadro 135 detenidos o sea después de la intervención se terminan deteniendo 135 ¿es correcto? es correcto ¿dónde se fueron los otros 236? en el camino vemos que del producto que intervino el cuerpo de serenazgo y pasan a las comisarías ahí van quedándose porque no continúan sus debidos procesos como por ejemplo ¿cómo es eso que no continúan el debido proceso? el debido proceso siempre se tiene que continuar sí, pero las partes las denunciantes correcto entiendo lo que quiere decir que de pronto el denunciante no quiere seguir involucrándose porque tiene miedo porque tiene flojera porque no creen no formalizan las denuncias correcto que no es lo mismo que decir no hay debido proceso porque el debido proceso es el seguimiento escrupuloso de la normativa en el proceso o en el procedimiento ¿de acuerdo? sí, si no yo me refiero a la formalización de las denuncias de parte de los agraviados eso habría que ver también dónde se fueron esos 236 porque por ahí podría haber una fisura también ¿qué pasa si el sereno Juan Pérez interviene a una persona y el sereno Raúl González es compadre de la persona y lo dejan y no se continúa el tema también podría pasar hay que ver qué está sucediendo dónde se fueron esos 236 si el tema es imputable a quienes han sufrido el robo o a quien debería de impulsar el proceso ¿dónde están esos 236? ¿no? porque en números digamos gruesos esto es un número importante muy bien eso es una tarea que hay que seguir vamos al cuadro de los 135 que tengo también otra duda con relación a eso había un cuadrito que decía no este sino había otro ese desde acá con la luz no se ve muy bien pero ustedes que están más cerca me ayudan abajo a la izquierda dice 135 y dice procesos o personas detenidas personas detenidas muy bien 135 personas detenidas ese es el ya discernido el universo que nos queda ¿podemos ver las distintas cifras que aparecen en el centro? 67 fueron remitidos al poder judicial 32 una pregunta antes que me digan la suma de estos cuatro conceptos ¿da 135? sí sí ok entonces vamos a los cuatro conceptos 67 son remitidos al poder judicial 32 están en procesos han sido procesos archivados a ver ahí tengo una tengo una una observación y me van a corregir si es si mi observación es válida o no si el proceso está archivado entonces la persona no puede estar detenida sí por favor en realidad lo que el término procesos archivados bueno es un término coloquial lo que debería decir es denuncia archivada denuncia archivada no procesos archivados significa que efectivamente si esa denuncia ha sido archivada ¿por qué? son varios los supuestos un primer supuesto es que el hecho que se doctora yo lo entiendo deben haber varios supuestos pero lo que quiero que usted me aclare es si se archiva la persona no puede estar detenida sí obviamente está bien ese razonamiento se da cuenta entonces hay 32 menos por lo menos en esos 135 pero ¿por qué? porque puede ser que ha estado conduciendo en estado de habilidad se aplica al principio de oportunidad repara el daño que ha ocasionado se archiva el caso y esa persona es puesta en libertad correcto pero no es detenido no, sí ha pasado como detenido pero en la fiscalía se le ha dado libertad ¿por qué? porque se trata en algunos casos de delitos vagatelas hurtos simples conducción de estado de habilidad daños simples ¿no? pasan detenidos pero la fiscalía le aplica el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio reparan el daño que ha ocasionado la persona detenida y se le da libertad eso es algo que está estipulado en la ley no es algo que se nos ocurra a nosotros o sea esas personas han estado detenidas son puestas en calidad detenida la fiscalía y la fiscalía ¿no? le da libertad la entiendo entonces sugiero que revisemos el término o el concepto de procesos archivados la terminología pero también habría que ver si hay algo que nos refleje mejor el tema porque da la sensación de que alguien a quien se le hachiera el procedimiento no fue detenido da la sensación por lo menos a priori y en todo caso si no tenemos un mejor concepto ya sabemos que en un primer momento si estuvieron detenidos que después producto del tracto se les libera ¿no? ok esa podría ser la respuesta pero hay que pensar en un concepto un poco más que lo envuelva el siguiente punto que dice 35 procesos de investigación procesos de investigación o sea la persona tiene la calidad detenido y se está investigando el caso ¿no es cierto? si pero cuando está en proceso de investigación a esas 35 personas que están ahí se les da libertad porque la imputación que se hace a esa persona no está clara no se tiene a ciencia cierta si ha cometido o no el delito ya entonces doctora ¿no sería mejor y esto es para poder entender bien esto que en vez de hablar de 135 personas detenidas ¿podríamos hablar de 135 personas imputadas? no porque el término detenido está bien la policía detiene ese es el término detiene porque la policía considera que hay un delito o sea no se puede cambiar la nomenclatura pregunto por eso es el diálogo ¿no? o sea son no es que detenido es la persona a quien se le priva la libertad y esas 135 personas se les privó su libertad y quien se las privó la policía ahora no todas las todas las detenciones que hace la policía necesariamente significa que efectivamente hay un delito porque quien eso que califica si hay o no hay delito es la fiscalía no la policía o sea es algo complejo capaz ¿no? pero la policía detiene tomando en cuenta ellos sus propias consideraciones de que es un delito pero la fiscalía hace una labor más minuciosa para determinar si hay o no hay delito entonces la policía va a detener o sea los 135 personas han sido detenidas privadas de su libertad puestas a disposición de la fiscalía y la fiscalía si hay delito lo denuncia ante el poder judicial si no hay delito o es el hecho cometido es materia de principio por tener acuerdo reparatorio si la persona se acoge a ello lo va a archivar si la denuncia si el hecho que se esté imputando ha detenido no queda claro ¿no? se amplía la investigación y hay un proceso de investigación a nivel fiscal ¿no? pero con libertad porque no tenemos claro que es un delito y si el hecho por ejemplo no constituye delito sino una falta es derivado al juzgado de paz ahora la gran pregunta que todavía me sigue dando vueltas por la cabeza es que algunos de estos de los 135 no van a estar detenidos en algún momento como es el caso que se está exponiendo correcto por eso digo podríamos buscar algún término que exprese mejor el universo de los 135 jurídicamente para mí no jurídicamente no pero capaz para un término no sé coloquial podría ser pero lo que es su nombre el nombre correcto es como está ahí detenidas personas detenidas este es el cuadro sobre qué pasó con los detenidos por la policía exacto porque los detenidos no todos todos yo puedo hacer un plan de comentario bueno además por supuesto felicitar por el excelente trabajo que se está haciendo y ojalá que se puedan recoger todas las las ideas para seguir sacando de todo el mundo a la información que es utilísima no es cierto como estamos viendo dos cositas uno se ha referido a la fiscal a que buena parte de los que pasan al poder judicial este terminan en juzgado flagrancia y como son primarios este y los delitos no son muy graves se les da una condena suspendida eso significa que se van a su casa no han sido castigados porque ya saben que los agarró el poder judicial pero igual pero igual digamos no hay no hay un castigo ejemplar entonces digamos lo que se podría ver con el poder judicial que tendría que estar sentado en esta mesa lo cierto es a esos que se les suspende el castigo se les puede imponer una sanción como servicio comunitario se podría no es cierto entonces creo que ese es un desafío de arreglar con el poder judicial para que nadie se vaya sin ningún castigo porque la única forma digamos de resocializar o de no es cierto que se aprenda la elección es que tú te portas mal y te castigan porque si te portas mal y te vas a tu casa con la pena suspendida entonces vas a seguramente volver a entonces yo plantearía ahí que como agenda digamos ¿no? complicando la agenda de lo que viene por delante y yo me atrevería a a sugerir acá de ver la posibilidad señor alcalde de incorporar ahí al juzgado de flagrancia de Surquillo o sea de repente invitarlo porque buena parte del trabajo que está haciendo Surquillo lo hace con gente de Surquillo pero también lo está empezando a hacer con gente de Miraflores entonces quizá tenerlos en la mesa es una primera manera de tener bueno ya tenemos al juzgado de paz ¿no? ahora flagrancia sería otra manera de tener al poder judicial acá y ver con ellos si servicios comunitarios puede ser un castigo pero la ley faculta que los municipios puedan ofrecer ese tipo de castigo o sea ser unidades ejecutoras de los servicios comunitarios y creo que podría ser un desafío para nosotros armar ¿no es cierto? un sistema de servicios comunitarios para que quienes delinquen acá y no se van presos ¿no es cierto? puedan hacer su trabajo acá gracias sí bien solo para ir terminando porque ya nos ha ganado el tiempo y uno de los compromisos que yo tengo con todos ustedes es que sabemos a qué hora entramos y a qué hora salimos para seguir con nuestros con nuestros actos respecto del juzgado de flagrancia se le ha invitado a la persona que maneja o que preside el juzgado aquí en Suquillo y está se está a la espera de una autorización de su digamos de sus superiores ¿no? para que puedan venir acá están en ese proceso o sea que no me extrañaría que próximamente tengamos a los responsables del juzgado de flagrancia también participando sí me preocupa que no haya una continuidad de parte de la jueza de paz no sé por qué no está el día doctor doctor ha estado en huelga el Poder Judicial esta semana he tratado de ubicarla a la doctora no ha tenido la suerte de poder hacerlo me comprometió para visitarla la próxima semana para ir hay que decirle que acá lo único que no entra en huelga es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana todo lo demás puede entrar en huelga pero el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana no entra en huelga por favor o sea yo quiero gente comprometida por eso agradezco la presencia de todos acá de todas las personas que vienen viernes a viernes se pagan y están no solo los viernes sino toda la semana trabajando por la seguridad no quiero títulos que no son que no son llenados realmente por las personas o sea los títulos tienen que seguir la actitud de las personas entonces por favor hay que ver ese tema creo que había alguna intervención del señor Carrera y ahí sí ya vamos aterrizando para terminar la sesión de esta semana adelante señor Carrera señor alcalde por intermedio de usted yo felicito esta presentación primero demuestra el compromiso que hay y el trabajo el compromiso y el agradecimiento por el serenazo a la Policía Nacional y a la Secretaría hemos visto como es un trabajo acá no venimos a presentar algo ya sino que hace discute acá se trabaja este comité es el primero que tiene una fiscalía gracias a la gestión señor Lino Costa el mismo nuestro alcalde y acá están los resultados y acá está el trabajo somos los primeros y nos vienen a pedir apoyo y seguimiento pero esto es una réplica de muchas reuniones atrás y como nosotros podemos tener inclusive a veces un premio por 360 nadie sabe el trabajo y el enriquecimiento que ha recibido a través de las redes sociales y de Twitter de la clase magistral de derecho puro yo agradezco esto que le podemos demostrar a los vecinos cuán complicado es trabajar para los vecinos cuán rico pueden ser estas sesiones y cuán difícil es mantenerlo no es fácil venir tener un compromiso y presentarse sino lo que viene atrás y la responsabilidad muchas gracias por haber traído a la fiscalía porque acá podemos ver una radiografía de cómo vamos mejorando si bien es cierto no lo dice uno del distrito no lo dice la policía lo dice la fiscalía la justicia y ahora inclusive cuando vamos hablando me dice yo espero que en diciembre ahora no va a haber ¿por qué? porque ahora estamos nosotros y acá lo hacemos más rápido y es por eso que trajimos a la fiscalía acá a Miraflores para justamente muchas gracias muchas gracias a los vecinos que también apoyaron este tema gracias señor alcalde eso es todo sí muy muy agradecido también por ello el tema es que nosotros estamos construyendo un modelo de gestión de seguridad ciudadana inédito la verdad que es muy interesante lo que vamos avanzando es cada vez mejor mejor entonces hay que tomar conciencia de eso y hay que seguir perfeccionando las cosas cuando se hacen este tipo de presentaciones no se hacen las presentaciones para fastidiar a alguien para decir no me gustó cómo presentaste tal o cual cosa sino al contrario enriquecer con las ideas de todos y llevar este producto a la excelencia y estoy seguro que este producto va a tener una trascendencia muy grande de hecho ya hay César lo sabe hay periodistas que están siguiendo el tema para ver cómo se está desarrollando esto porque les está interesando es algo novedoso una de las de las cosas que tiene este comité distrital de seguridad ciudadana es que sigue pensando sigue pensando sigue pensando y sigue viendo dónde pueden haber otras cosas valiosas y esto es una institución porque cuando pongo un ejemplo no está hoy día nuestro secretario técnico el señor Augusto Vega pero está el señor pasando no está hoy día el señor gerente municipal pero está Gloria Corbacho que está encargada de la gerencia municipal puedo no estar yo como algunas veces no he estado y la institución sigue funcionando entonces eso es algo valiosísimo y agradecemos la presencia y el trabajo de todos y el aporte de todos yo cuando alguien me pregunta qué pienso de alguna de las instituciones que están acá cuando alguien me pregunta por la policía por ejemplo yo soy más policía que los policías me siento orgulloso del trabajo que están haciendo o ayer le decía Javier Erken en los bomberos que yo me siento un bombero un péctore o sea puedo seguir con cada uno de ustedes y eso es lo interesante porque hay una muestra de ese compromiso del cual hemos hablado y hay que hacer que las cosas trasciendan todos vamos a hacer en algún momento vamos a dejar este espacio pero tenemos que dejarlo como un tema institucionalizado para que la gente siga reconociendo lo que es el trabajo de este comité muchas veces me han dicho pero es que ustedes tienen dinero es un tema de dinero es un tema de voluntad porque hay municipalidades que tienen más dinero y preguntaría yo cuántas reuniones del comité han tenido cuántas cosas han creado y tengo tengo algunos algunos ejemplos que puedo poner de gente que está mirándonos y copiando cosas el otro día el alcalde de San Miguel me dice estoy copiando todo excelente le digo alcalde y fíjense la primera la primera prueba de que nos copian todo que hasta los uniformes los serenos los han cambiado ustedes van a San Miguel y parecen los los serenos de Miraflores ¿no? y entonces hasta en eso están y ha presentado tienen su central de alerta y también nosotros generamos una hace poco y hay que tener esto siempre muy muy atentos el trabajo con los cambistas presentamos nuestros chalecos con códigos QR ahí el otro alcalde nos está copiando ¿no? y le ha puesto alguna cosita más y que alguna cosa en buena hora y entonces eso es importante el líder es original los otros son copia muy bien muchas gracias nos vemos el próximo día viernes aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video